Yo, yo, Rami, peor enemigo Eh... ¿lo hackea y lo matas? Dale, pues, avisa Espérame, un segundo que tengo que estar atrás de ellos Ya lo veo, ya lo hackeo D.Va Da un tiro, eh, el de ti Aquí, aquí La pura es Murphy, D.Va, Moira, sin sea Dale, va Esto me giras No, no, no